¿Qué tal amigos formuleros? Bueno, se agota la cuenta regresiva para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y es momento de responder más de sus preguntas. Agradecemos todas las que nos envían. Nos gustaría responderlas cada una, pero el tiempo nos da solamente para algunas. Tratamos de escoger tal vez las más relevantes, las que más se repiten, pero como siempre les agradecemos. Así que sin más, vamos a la primera pregunta. Hola amigos de Fórmula Latina, soy Miguel Castillo de la ciudad de Ibagué en Colombia. Mi pregunta para el día de hoy es, siendo el Fatauro y la escudería menor de Red Bull, ¿por qué existe una diferencia notable de rendimiento? Teniendo en cuenta que usan la misma unidad de potencia y el soporte de diseño es casi el mismo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno Miguel, realmente tienen un vínculo, pero cada escudería es independiente, ¿no? De hecho, pueden usar cada vez más partes en comunes, pero no quiere decir que se pueda utilizar toda la ingeniería y toda la parte de diseño, porque Red Bull lo tiene y pasárselo al Fatauro y sería ilegal y no está permitido. De hecho, ya muchos cuestionan esa Ferrari Blanca, que se menciona ahora como Haas, donde sí se pueden utilizar algunas partes en comunes, pero siempre han sido independientes con diseños. Hubo sospechas en algunos momentos de distintos equipos, como ha pasado siempre en la Fórmula 1, con los equipos dependientes de una marca principal, un constructor, ¿no? Como pasó con Racing Point, el famoso también Mercedes Rosa, pero tienen que ser totalmente independientes. De hecho, las fábricas son independientes, por más que hay cierto personal que ha estado en una u otra escudería. Pero no es lo mismo. La motorización inclusive, ¿no? Es el mismo motor, pero los mapas de motor y demás que utilizan cada equipo también están relacionados con el proveedor y a veces uno le saca más provecho al otro. Por eso muchas veces decían, ¿por qué Mercedes es más rápido que otro auto con motor Mercedes? Bueno, son los que construyen los motores. Pero bueno, es un tema que es bastante largo de contar y yo creo que, pese a todo, ustedes pueden observar, aunque tienen partes similares en diseño, son soluciones distintas y por eso no sería 4RB18 en vez de 2RB18 y 2AlfaTauro. Creo que es más o menos por donde va la cuestión para hacerlo un poco así, no tan complicado, pero para eso también está el señor Mejía, que lo va a explicar mucho mejor. Para complicarlo más. Como bien dice Juan, sí, son equipos independientes y es claro que parten ambos de un papel en blanco y sí, comparten algunas partes, pero no es que ocurre como años atrás cuando Red Bull Technologies fabricaba directamente o diseñaba los autos para ambos equipos, ¿no? Que los veías, llevaban prácticamente, el chasis era igual, solo que llevaban motores diferentes en esa época que ya no es el caso porque son los dos que llevan el motor Honda con marca Red Bull Powertrains, ¿no? Pero desde el diseño de la suspensión delantera, uno lleva pull rod, el otro lleva push rod y eso ya, si adelante es tan diferente, pues eso ya determina que de base los diseños son completamente diferentes, siguen filosofías diferentes que buscan un poco lo mismo, pero buscan llegar a ese objetivo de formas diferentes y con el paso de los años me parece, Juan y Gis, que de alguna forma Alfa Tauri o antes Tororroso ha pasado de ser el hermano menor o más bien hacer como la escudería hija o algo así, hacer como más una escudería hermana, más como que trata de estar en paralelo y obviamente pues con el tope presupuestario que hay en vigor actualmente en la Fórmula 1 se pensaría que podría llegar más a ese nivel, aunque probablemente no sea el caso Por eso, porque antes inclusive la gran diferencia era el presupuesto que tenía Red Bull primero por los puntos de campeonato, por estar peleando el campeonato de constructores a diferencia de Alfa Tauri, ahora están todos limitados, pero igualmente hay sueldos de pilotos, ingenieros, directores de equipo que los sueldos están afuera y no cobra lo mismo Frank Tost que Christian Horner es un poco, va en relación también a la actuación y a los puntos que tiene cada equipo por eso digo, no debería estar, aunque en algunos momentos Alfa Tauri estuvo mucho más cerca inclusive en la temporada anterior o a la anterior, que ganó la carrera en Italia pero ahora hay una diferencia, pese a que tiene la misma motorización creo que está, ¿no? Giselle No, los escuché, me quedó clarísimo y creo que a Miguel también, ¿no? Esperemos Miguel Si no, que nos mande de vuelta, si tiene alguna duda Exacto Bueno, la siguiente Exacto, otra Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Juan Diego, soy de Montería, en Colombia Mi pregunta es, ¿qué fue un histórico que utilizarían para manejar y en qué circuito? En mi caso, el MP44 de Ayrton Senna en Spa Saludos a Giselle, a Juan, a Diego y a Christian A ver, Juan Diego, está buena tu pregunta, ¿no? Si te pone a soñar Bueno, Juan ya tuvo la oportunidad de manejar un Fórmula 1, un Lotus, ¿no? ¿Fue, Juan? Sí, sí, el Lotus, no me acuerdo, el E20 Bueno, no me acuerdo ahora Yo solamente podía ir de pasajero De... En un biplaza y en un triplaza Y me ha encantado la experiencia, pero obviamente no yo manejando Entonces, si tuviera la oportunidad Yo, igual que tú, me voy al MP44 Pero, no sé si haría Spa A lo mejor, yo creo que me iría a Monza para ir a fondo Y no complicarme tanto en las curvas y en las frenadas Porque luego el cuello Me iría a Monza para, sí, creo, para ir a fondo Y sentir realmente lo que es la velocidad en un Fórmula 1 A mí me gustaría Perdón, yo no dije MP44 Uno de los autos fantásticos A mí me gustaría el... Son muchos Primero me gustaría un B12 Tener atrás una Ferrari B12, pero no Un Suzuka Después iría el gran auto, el automático El mejor, el Williams Tampoco Me quedo con la Ferrari 2004 de Schumacher Me gusta la 2004 Que ganó prácticamente todo Y me gustaría, ¿no? Con un motor Ferrari atrás El auto que manejó Schumacher Y lo haría también en Monza Porque pocas curvas Ahí donde uno se puede defender un poco más Y ahí ir a fondo Y adelante los tifosi Eso me gustaría Perdón, Ayrton, ¿no? Pero me gusta el... No, está bien Bueno Así podemos contar distintas experiencias, ¿no? Claro, y Diego Ahora Diego A ver, Diego se va a ir con un tecnicismo así Es que es muy difícil Muy difícil saber cuál Porque, claro Es que es una gama tan grande que Si me preguntas un histórico Bueno, te diría, por ejemplo, no sé El Ferrari 641 Con el B12 Como para saber Llevarlo ahí atornillado detrás Y en una pista O sea, si realmente fuera para manejarlo Tendría que ser una pista fácil ¿Sí? Y pues, no sé El Red Bull Ring Que es cortico Tiene poquitas curvas Lo manejaste Seguidas Que ya lo conoces, claro Porque, claro, o sea, si a cualquiera le dejan manejar un Formula 1 Lo primero es que arranque y se le enfrían los neumáticos a los 500 metros Y ya directamente Singapur No funciona Singapur Para terminar en el muro Eso, eso Que le pongan los calentadores así como para derretir los neumáticos Y ahí me saquen para que por lo menos pueda dar una vuelta Más o menos impidiendo lo que es el agarre A mí me daría muchísimo miedo La verdad, lo confieso No, es que, claro A mí me daría pavor Yo no sé cómo Si a cualquiera nos pusieran en un Formula 1 El primer límite Obviamente lo pone el ser humano Y lo pone uno Porque, o sea, acelerarlo No creo que sea problema Y Juan lo sabe No, eso es lo más fácil El problema es El problema es No reducir Trenar 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 Yo feliz Pero yo, híjole No sé O sea, claro que si me dan la oportunidad Lo hago, me explico A lo mejor, aunque sean 100 metros Y de que acelera Ah, frena Ok, ya lo maneje ¿No? Pero sí, siento que O un auto de los 60, 70 también sería lindo ¿No? Sin tanta tecnología Uno se puede defender un poco más Este, sin decir que era súper difícil Pero sentir realmente lo que sentía el piloto ¿No? ¿El ir con los cambios aquí o sí tener la palanquita? No, claro Claro Siempre tener las manos en el volante Te lo voy a decir Y por la poca experiencia que tenga yo desde el tema Me acuerdo que una vez hice un test en un Indy Lights en Monterrey En el Autódromo de Monterrey en México Y la última curva era un curvón hacia la izquierda, largo Y la caja te tocaba Era una caja en H Te tocaba soltar la mano delante Bueno, para ir lo rápido que te tocaba ir Te tocaba en medio de ese curvón Soltar la mano para hacer el cambio de marcha Yo lo pude hacer las dos primeras vueltas La tercera ya no podía Porque o seguía girando el volante O hacía el cambio de marcha Pero las dos no Porque cuando soltaba una mano Ya me apostaba mucho con la otra Seguir girando el auto Porque era una curva rápida Y encima en H Era parte de los desafíos de antes Cuando me tocó manejar el NASCAR En el NASCAR Experience Que ese sí lo manejé yo Sí te dicen como O sea, para O sea, casi casi de que pasando a la segunda curva O sea, va saliendo Entonces vas pasando Para cuando salgas ya de la curva Ya tienes que ir en cuarta Para que ya no O sea, ya no vuelves a tocar En ese momento ya la La marcha Y que en ese momento todavía era la H Entonces estás en cuarta Y ya te avientas tus vueltitas en cuarta ¿No? Pero sí Ay, no No me gustó Bueno No voy a ir a intimidades Pero cuando vi mi telemetría Con respecto a la de Groyán Porque era la comparación No Este La presión en el pedal de freno Parecía un abuelito No voy a decir abuelito Un abuelito de 130 años Tenía más fuerza que yo en el pedal Pero bueno Es como bien dice Diego En recta Podemos hacerlo a fondo todos Claro En frenada y en velocidad de curva Es increíble lo que hacen Pero te da una perspectiva De la visibilidad De lo que ve el piloto De cómo está allí adentro Y es realmente algo impresionante Por eso Pensándolo un poco así abiertamente Me gustaría también Probar Me gustaría uno de cada década ¿Puede ser? Claro Con algo y todo también Todos De 50 De las Todas las 7 décadas de la Fórmula 1 Probar uno Y sería fascinante De hecho Uno de nuestros invitados ¿No? Marc Genet Que estuvo Tenemos que invitarlo de vuelta Nos contó Que es uno de los pocos pilotos Que manejó prácticamente Todas las Ferraris Que existen En la historia Debe tener ese récord Guinness Y bueno Ese sí que Conoce todas las diferentes épocas De la Fórmula 1 Lo que experimentaban los pilotos Bueno ¿Alguna pregunta más chicos? Hay una más Saludos Saludos Formuleros Le habla José Cortés De Caracas Venezuela Saludos A Sofía Que Dios las bendiga Quisiera saber su opinión Sobre la propuesta de la FIA De que se usen los tres compuestos En las clasificaciones A partir del año que viene ¿Qué les parece? Una pregunta muy válida ¿No? Porque hace parte De todo lo que Ha dado a conocer La FIA De su más reciente reunión Del Consejo Mundial Lo que están Planeando introducir Para el próximo año Y para el nuevo Gran cambio reglamentario En 2026 Y bueno Objetivos también Que se están poniendo A futuro Pero esto en teoría Se vería el año entrante Y yo creo que Pues va a tono Y muy en línea Con esa palabra Sostenibilidad Que aparecía en varios Apartes De este documento Que recontaba un poco Todo lo que Ocurrió Se dialogó Y se está Poniendo sobre la mesa Para el futuro En la Fórmula 1 ¿No? ¿Cuántos neumáticos Se desperdician O que al final No se llegan a usar En un fin de semana De Fórmula 1 ¿No? Ya hablamos de un poco De que se reciclan Etcétera Pero igual Es tener más neumáticos En el fin de semana Si no los vas a usar Pues no sé Igual Están planteando Lo de reducir De 13 a 11 Juegos de neumáticos Para cada fin de semana Y pues eso Multiplicado Por los 20 Autos de Fórmula 1 Da una cantidad Importante Que es menos carga Es menos espacio Menos Polución al final Por el transporte Etcétera Y todo lo que eso Conlleva Entonces yo creo que Pues igual Si es lo mismo Para todos No es ventaja Para nadie ¿Qué opinen ustedes? A mí me parece Una buena idea ¿No? ¿Chis? Porque se utiliza En la Q1 El neumático duro En la Q2 El medio Y se utiliza El blando Para hacer la vuelta Más rápida Me parece Una buena alternativa De hecho Diego Planteaba Los transportes Y ya de hace muchos años Se está planteando La Fórmula 1 Que todavía Los están utilizando No utilizar más Los Boeing 747 Utilizar los Dreamliner Los 787 Que son menos Con menos polución Y más eficientes A la hora De utilizar el combustible Entonces va en conjunto Un poco De todo esto Que queremos todos ¿No? También De alguna manera Que sea un poco Más limpia La Fórmula 1 Y a mí me parece Una buena solución Porque Lo ha dicho muchas veces Mario Isola Hay muchos neumáticos Que luego no se utilizan ¿Puede llegar a ser Un poco aburrido? No lo sé Porque tal vez Allí también está Lo lindo de la estrategia ¿No? Cuando uno utiliza Un neumático de más Y de más Pero bueno Para mí Si es parte Y como bien Dijo Diego Igual para todos Y van a tener que utilizar El ingenio en otro lado Sí Y es justamente eso ¿No? La Fórmula 1 Está buscando ese camino Hacia la sustentabilidad Y están buscando La forma de De cómo hacerlo ¿No? No van a terminar Teniendo autos 100% eléctricos Porque no es La El objetivo De Fórmula 1 Pero entonces Al no No tener esos 100% eléctricos Bueno Buscar En qué otros En qué otras áreas Pueden aprovechar Para tener esa oportunidad Y respecto al espectáculo Bueno Tal vez Se verán afectados En el sentido Si será todo parejo Pero a lo mejor Si un No sé Si un Williams A lo mejor Con el neumático suave Alcanzaba A meterse en la Q2 Y ahora con el duro No le da No le da O sea A lo mejor Ahí será donde Donde pierda ¿No? Pero bueno Será cuestión Me parece Como todo lo que hemos visto En los últimos años En Fórmula 1 De la prueba y error ¿No? De ver qué tal funciona Qué tal le beneficia Al espectáculo Y qué tanto beneficia En este caso Pues al final Al objetivo Que es No contaminar O no Hacer más sustentable Exactamente Bueno Pues ¿Y eso chicos? Ya Respondemos tus preguntas Una vez más Sí, sí Pero quería hacerlo rápido Porque ya tengo Preparado en mi maleta El traje de baño La malla El bronceador Todo para ahí Para Miami Nos vemos el lunes Post Miami Señores Vámonos a Miami Welcome to Miami En el nuevo adelantamiento De la carrera Porque conmigo Por tu mismo Con la venida Y entusiasma El equipo Tras los resultados De la fórmula Fórmula Latina